Surgió realmente a raíz de un accidente que yo tuve, en el cual tuve que estar fuera de la universidad durante cinco semanas. Entonces, para no atrasarme tanto, lo que hice fue grabar algunas de mis clases en videos, es decir, combinar videos míos con una presentación PowerPoint y apuntes de la clase escaneados, armar todo eso en un video y subirlo a la plataforma YouTube. Luego entonces a los muchachos se les daba apoyo por Skype, se les daba también apoyo por Moodle y para resolver todas las dudas que pudieran tener acerca del material de la clase. Pues la cosa tuvo tanto éxito que después de regresar seguí haciendo los videos ya para apoyarme, por ejemplo, en las prácticas de laboratorio. En las prácticas de laboratorio se presenta a veces el inconveniente de que no todo el mundo va a la misma velocidad y se tiene que parar uno muchas veces a repetir. Entonces, en el momento en que se comienzan a grabar videos de las prácticas, como mostrando el paso a paso, los muchachos les va muchísimo mejor en la práctica porque pueden entonces repetir la parte del video que no les quede clara. La producción del video no es realmente muy complicada. Es tener los materiales y reunirlos a tiempo. ¿Qué hacía yo? Pues en primer lugar montaba una presentación en PowerPoint con todo el material de la clase. En caso de que tuviera que pintar gráficos muy complejos o demás, que uno en el computador se demora eternidades, entonces lo que hacía era pintarlo en un blog común y corriente y escanear la página. Por un lado me di cuenta que a los muchachos eso les fomenta la libertad de horario, en el sentido de que ya no tienen que estar conectados o lo que sea en un determinado horario para escuchar al profe, sino que escuchan o miran el video en el momento que les resulte conveniente y perfecto, lo cuadran con su horario. Segundo, pueden repetir las partes difíciles del material que están haciendo, de tal manera que, pues, chévere porque me decían, vea profe, yo agarro ese trozo que no entendía y lo repetí y lo repetí hasta que, pues, ya lo pude entender. La otra cosa, cada estudiante a su ritmo. Es decir, hay algunos estudiantes que a veces les da pena preguntar sencillamente porque dicen, ay, no, es que yo pregunto mucho, ay, no, es que me pregunta muy boba, ay, no, es que yo paso la clase. Sí, todo ese tipo de cosas, pues, uno les dice, vea muchachos, pregunten con libertad, pero siempre existe, pues, como ese miedito y demás, con estas cosas se eliminan, porque, pues, ellos tienen el material y pueden entonces, uno ya les puede dar asesoría muchísimo más centrada, porque digamos que la parte básica ya está como machacada, en tal caso, y ellos entonces pueden focalizar mucho mejor sus preguntas. En las prácticas de laboratorio, el paso a paso ayuda mucho a los muchachos. Ya viendo cómo lo hizo uno, ellos entonces pueden decir, decir, ah, es que me salté este paso, o es que me faltó esto, no hice tal otra cosa. Facilita la movilidad de todos los profes, de los alumnos inclusive, pues, para ir, es decir, si tienen que ir a algún congreso, además, no se pierden la clase, sino que todo el material ya está disponible en línea. Que otra cosa, el profe también puede auto-evaluarse con respecto a cómo está haciendo la clase, porque uno muchas veces no se ha tomado el trabajo de grabarse. Entonces, en el momento en que uno hace una cosa de esta, dice, ah, podía haber explicado esto muchísimo mejor, podía haber hecho esto de esta manera, qué tal si saneamos esto de esta manera. Una de las cosas que noté es que a los muchachos les gusta que la cosa no esté como muy libreteada, muy acartonada, es decir, más bien como en el sentido de que sea uno, pues, uno mismo. No importa que de vez en cuando repita alguna palabra o se quede, pues, como, bueno, alguna cosa de estas, el hecho de que el video sea natural y, digamos, pues, así como, digamos, no profesional, sino, digamos, con todas las fallas que uno puede tener acá, eso, pues, como que anima a los muchachos, les gusta, lo ven como natural, no acartonado, y de paso le da a uno, entonces, también todas las pautas, también, o cosas. Uno lo ve y dice, ve, esta parte la podría mejorar. Gracias.